Hace tiempo que quiero yo contarte mis penas Pero tengo miedo de hablarte No tengas miedo No tengas miedo Llevo dentro una carga que es muy grande Necesito hablarte Me da miedo de lo que piensa la gente No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Jesús su vida me dio Su sangre me tembó Y con ella me dió No tengas miedo Miedo de que mis problemas me ocupen de ti De que todos mis amigos se abren de mí No tengas miedo No tengas miedo Miedo de que ya no puedo Miedo de que ya no siento Miedo de que ya no siento Miedo Miedo de que ya no siento No tengas miedo Amén.